As the moon lost her memory, she is smiling alone Memoria 23 de marzo de 1976 Pocas horas antes del golpe militar del 24 de marzo Por cadena nacional hablaba un político argentino Titular del partido intransigente, el doctor Oscar Alende Al país, reitero, y por cadena nacional Decía esto que van a escuchar En este momento yo diría que es posible distinguir o detectar Cuatro grupos o sectores de opinión en la Argentina El primero es de aquellos que quieren que caiga el gobierno Sin importarles lo que viene detrás El segundo, la de los profesionales golpistas Que saben que esta es la única manera de acceder al poder y llegar al gobierno El tercero lo integran los que pregonan la democracia Pero no quieren cumplirla El cuarto lo integramos Los que pensamos que la lucha por la emancipación no se agota En los aspectos electorales Los que señalamos que la legalidad debe ser el instrumento de lucha Contra el privilegio de afuera y adentro La herramienta para una sociedad justa y solidaria Con presencia de pueblo Porque nuestra experiencia dice que cuando él está ausente Sobrevienen la abominación de las libertades Y la entrega del patrimonio nacional Y es en este punto que quiero hablar de las fuerzas armadas No voy a caer en la ingenuidad de hablar de su apoliticidad Porque este es un tiempo en donde en la periferia Todas se conmueven por los procesos de cambio Pero lo que importa es que se posibiliten en favor de los vientos de la historia Y no en su contra Las quiero ver integradas en una gran política El resguardo de los valores nacionales Y el respeto a la voluntad del pueblo Memoria ¡Suscríbete al canal!